Si yo voy a mandar eso para biodiesel, la verdad no me importa mucho que tenga esos contaminantes. Si va para comida animal, para comida humana especialmente, o para niños, porque muchos de estos contaminantes, el requerimiento es por kilogramo de peso. Imagínate, un peladito chiquito es más susceptible. Entonces sí tenemos una responsabilidad con estos compuestos. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar, a las cinco toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar, a las cinco toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuaracataca, Cacabullaro Fundación, Puerto Guche, Cero Cue, la palma es el corazón. En Tumacuaracataca, Cacabullaro Fundación, Puerto Guche, Cero Cue, la palma es el corazón. Y no crean los menjujes ni nabuitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga el día y revise el boletín del panocultor. Nos ponemos los palmeros en acción, porque vamos rumbo a las cinco toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción, porque vamos rumbo a las cinco toneladas. Cinco toneladas de aceite. Bienvenidos a Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Es un gusto para nosotros seguir llegando a sus hogares y a plantaciones, por supuesto. Con temas de interés para el sector palmero. Seguimos avanzando en esta temporada, en esta tercera temporada. Nuestra comunidad de oyentes va creciendo y eso nos emociona, nos pone muy contentos. Agradecemos la escucha y también les agradecemos por acompañarnos en estos programas que son hechos por y para ustedes. Recuerden suscribirse al programa en la plataforma desde donde nos estén escuchando. Soy Juan Carlos Vélez, líder de formación de Cenipalma. Los estoy acompañando hoy desde el campo experimental Palmar de la Vizcaína, entre Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí. Y junto con mis compañeros Brigitte Gañán, responsable de estrategias didácticas de Cenipalma, de la zona norte y de la zona central. Y Camilo Cortés, responsable de Extensión de Cenipalma, de la zona central. Los estaremos acompañando en esta jornada, en este programa. Brigitte y Camilo, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Qué bueno saludarlos. Hola Juan Carlos, hola Camilo. Es un gusto para mí, también transmitiendo desde Barranca Bermeja, estar con ustedes en esta nueva emisión de Palmeros en Acción. Camilo, ¿cómo vas? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hola Juanca, hola Brigitte, hola a todos nuestros oyentes. Qué gusto volver a estar acá. Qué bueno estar en esta nueva tercera temporada. No había podido volver, así que estoy muy contento de volver a estar aquí. Ustedes escuchaban aquí a Jesús Alberto García Núñez, ¿cierto? Él es coordinador del programa de procesamiento de Cenipalma. Y es uno de nuestros investigadores referentes. Él es de los más antiguos de la casa. Y es una persona muy importante, conocedora sobre estos temas de aceite y procesamiento. Él nos agarraba sobre la importancia de la calidad del aceite, sobre los contaminantes que ponen en riesgo la calidad del aceite. Y los retos que tenemos como sector palmero. Todos muy invitados, de verdad que tenemos un programa muy interesante. Así que los invito a que nos escuchen. En los últimos años, la producción de aceite ha venido en aumento. Esto ha traído retos importantes para el sector, ya que nos pone frente a unos clientes y a un mercado cada vez más exigentes. Con criterios de calidad muy estrechos, muy exigentes. Y pues nosotros tenemos que atender a este reto. Así es, Juan. El cultivo de la palma aceite es un cultivo muy versátil. Y el aceite también. Sabemos que este cultivo bien dejado puede llegar a alcanzar altas productividades. Como sabemos, en la guionistra de la palma, uno de los principales productos es el aceite palma crudo. El cual es distribuido para productos del sector alimenticio, también del biodiesel, de alioquímica, entre otros. Estos ejemplos nos dan cuenta de su versatilidad y también del alcance y de las diferentes industrias a las que podemos llegar. Bueno, múltiples factores contaminantes pueden poner en riesgo la calidad del aceite. ¿Cuáles son estos factores? Estuvimos hablando con Jesús García y esto nos contó. Un tema básico es un contaminante que no solo es de aceite. Eso está en muchos alimentos, muchas grasas. En muchas partes se llama el 3-MCPD. O las siglas es 3-monocloropropanodiol. O el 2-MCPD monocloropropanodiol. Esto es un compuesto que se forma en la refinación de los aceites por las altas temperaturas. Lo que causa esto se llama el cloro. Es uno de los que llamamos precursores. Entonces, ese precursor puede venir desde el campo inclusive o se puede acrecentar, digamos, en las plantas por algunos manejos. Ese es un tema de MCPD por presencia de cloro. Como escuchábamos a Jesús, el tema del cloro es muy importante y puede venir del campo, puede venir del cultivo. Pero ¿cuáles son esas malas prácticas o esas prácticas que aumentan esa posibilidad de que esta fuente de contaminación aparezca en el aceite? Por favor, escuchemos a Jesús con atención. El cloro puede impregnar desde que el racimo viene del campo. Entonces, imagínense que acaban de fertilizar y echan cloruro de potasio alrededor de la palma. Entonces, llega el racimo, lo cortan, el racimo cae, rueda, da tres vueltas en el campo, lo recogen, salen todas las pepas y recogen todas las pepas, pedazos de suelo y demás. Y esa es la primera fuente de contaminación. Digamos que esa parte del mugre, entre comillas, puede ser de los principales causantes. Entonces, eso llega a la planta de beneficio, entonces ahí es donde vienen las buenas prácticas. Fíjense la importancia de estar muy atentos con las acciones que realizamos en campo. Ser organizados y planificar de manera juiciosa nuestras labores pueden marcar la diferencia para reducir los riesgos que pongan en peligro la calidad del aceite. Y ahí, Brigitte, es donde las buenas prácticas son fundamentales. Si bien hay riesgos, también hay prácticas que nos ayudan a hacerle frente a estas situaciones. En el caso específico de cloro, Jesús nos da unas recomendaciones importantes en campo para tener en cuenta. Sigamos escuchando a Jesús. Entonces, si yo tengo una cosecha más limpia, si, por ejemplo, en mis platos de las palmas, como hay muchas plantaciones, tienen unas hojitas que ponen ahí encima para cuando cae el racimo no tenga que recoger suelo, cuando recoja la piepa, no tenga que recoger, llevarla con media tonelada de suelo, desde ahí empiezan las buenas prácticas. Bueno, Jesús nos daba algunos tips y pone sobre la mesa algunas prácticas claves en campo para disminuir la presencia de cloro. Pero recordemos que este trabajo de calidad de aceite debe ser articulado y sumar esfuerzos para que toda la cadena aporte a este objetivo. Jesús también nos contó sobre buenas prácticas en planta de beneficio que también podemos tener en cuenta. Escuchémoslo. En la planta de beneficio, en la medida que cuando llegan, si tengo sistemas de limpieza, por ejemplo, rejillas que me pueden eliminar todo ese mugrecito, ahí se me va yendo el cloro. Pero, precisamente, el cloro también se puede cuando tú haces la esterilización en la planta de beneficio. Eso es un proceso con consumo de vapor, de aumento y disminución de presiones. Salen unos condensados. Entonces, si visualizas, como que no es una esterilización para el proceso de esterilización, de aceite que el fruto tiene que ablandar y demás, sino como un lavado. Entonces, ese lavado salen unas aguas que se llaman condensados de esterilización. Antes de saber todo eso, porque no lo sabíamos, esos condensados volvían al proceso porque es una manera de disminuir el agua dentro del proceso. Y ahora que sabemos eso y hemos demostrado, esas corrientes de condensados de esterilización tienen mayor presencia de cloro. La primera mensaje es cosecha limpia, limpieza en todo lo posible y eso es condensación, ya no pasarlos al proceso, sino mandarlos a las lagunas o un aceite diferenciado. Unos esfuerzos muy importantes para controlar en el aceite el contenido de cloro, el cual debe estar por debajo de 2 miligramos por litro. Un elemento que quisiera agregar es que si usted va a vender su aceite para biodiesel, no es relevante que tenga cloro, pero si este va para la alimentación humana o alimentación animal, ahí sí debemos tener o ser muy responsables con el manejo de este compuesto contaminante, tanto en campo como en planta. Recuerden que nosotros producimos un aceite sostenible que vela por la salud de los consumidores, como hace algún momento les estaba comentando. El cloro no es el único contaminante, hay otros que suman a la lista y a los cuales debemos prestar atención. Jesús nos cuenta. Los otros se llaman aceites minerales de hidrocarburos, se dividen en dos, el MOSH, que son los aceites minerales de hidrocarburos saturados, y los otros que es el MOAH, M-O-A-H, en lo que produce aceites minerales aromáticos y los otros son saturados. Esos sí se deben por contaminación, llamemos cruzada. Eso no es intrínseco que venga nada de la palma ni nada, sino por contaminación de las grasas, especialmente las grasas lubricantes. Digamos, esos son los dos principales panoramas. Y un tercero, general, es el de los metares pesados, como el hierro, cobre, arsénico, plomo. Aquí vale la pena reiterar que estos contaminantes, como el MOSH y el MOAH, que acaba de explicarnos muy bien Jesús, no hacen parte del fruto. O sea, de manera natural, no están en el fruto. Así es, Juanca. Jesús también nos da unas recomendaciones en torno a cómo podemos mitigar o mejorar ese aspecto de los MOSH y MOAH. Prestemos la atención. Lo otro que se puede hacer para eso es tener mucho cuidado con los regueros del aceite. Entonces, por ejemplo, si yo llego y desarmo un digestor y cambio la caja de reducción, o cambio unas prensas, o cambio lo que sea dentro de la planta, pues me va a quedar un reguero de todo ese aceite mineral, que es puro lubricante. Entonces, si yo tengo cuidado, pues ahí la venda puede mejorar. O si yo tengo un reguero, o yo tengo, por ejemplo, una cadena que está al aire libre, y ahí se me meten los frutos, y después para no perder aceite, esos frutos los mando al proceso, pues ahí vuelve la contaminación. Pero si yo esas cadenas lubricadas, todos esos elementos de movimiento, los tengo con guarda, los tengo con baberos, para que no entre en contacto, que si se cayó el frutico, le pegue encima como a la cachucha, digamoslo así, que no se me entre en contacto con la grasa, todo eso mejora. Entonces, como ves, hay buenas prácticas que hacen que eso se pueda mejorar. Haciendo un recuento de nuestro capítulo, podemos entonces ver cuatro grandes grupos contaminantes. El primero, que es propio de la palma, que llamamos AGL, ácidos grasos libres, humedad e impurezas. Otro que tiene que ver con el cloro, y un tercero que hace referencia a los aceites minerales, y el último generado por los metales. ¿Si tenías presente estos cuatro grupos, Juan? Definitivamente no, Brigitte, el único que tenía presente era el AGL, porque se hace un especial énfasis en llevar rápidamente los racimos, en especial de guinensis, llevarlos rápidamente a planta de beneficio, porque comienza ese proceso de descomposición de grasas, que da origen o que explica por qué se aumentan esos AGL. Pero los otros contaminantes, y definitivamente Brigitte, no los tenía presente. Por eso es que es importante estar escuchando Palmeros en Acción, para tener información al día, para seguir produciendo un aceite cada vez más valioso para el mercado. Pero para poder aumentar ese conocimiento, poder conocer con mayor detalle sobre estos contaminantes, y sobre todo lo que estamos haciendo desde Cenipalma y Fede Palma, quiero darle la bienvenida a dos invitadas muy importantes, y además muy especiales. Se trata, en primer lugar, de Mónica Cuellar. Mónica es líder de desarrollo de nuevos negocios de Fede Palma, conocedora de los aspectos, no solamente que tienen que ver con nuevos negocios, sino que por su formación, Mónica es química, y estoy seguro que nos va a dar información muy valiosa. También tengo como invitada a una compañera de la Dirección de Extensión, se trata de Silvia Cala, extensionista de plantas de beneficio de Cenipalma, de la zona oriental y de la zona suroccidental. Además, Silvita es nuestra presentadora de Colombia Palmera en Línea, nuestro seminario web que hacemos mensualmente. A Mónica y a Silvia, bienvenidas. Qué gusto que nos estén acompañando en Palmeros en Acción. Mónica y Silvia, ¿cómo se encuentran? ¿Desde dónde están conectadas? Muy buenas tardes a todos. Yo me encuentro en Villavicencio. Hoy estuvimos en un evento con diferentes palmeros hablando de otros temas interesantes, como el tema del análisis del ciclo de vida. Hola, Juan. Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Pues para mí es un honor y un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes y sobre todo en Palmeros en Acción, el podcast tan importante para el sector y para difundir temas tan importantes como estos. En este momento estoy en la zona oriental, desde Villavicencio, y pues con todas las ganas para poder comentar de qué manera estamos contribuyendo desde las actividades que realizamos en validación y extensión en plantas para poder mejorar la calidad del aceite. Un desafío que tenemos todos como sector. Gracias, Silvia. Gracias, Mónica. Yo quiero comenzar haciéndole una pregunta. Silvia, ¿hay alguna metodología que nos permita monitorear esa calidad del aceite y cómo estamos trabajando desde la Federación en ello? Efectivamente, Juan. Aquí hay que tener algo importante y es que esto ha sido un proceso de cambio constante. Hace algunos años los parámetros o las exigencias que teníamos en calidad de aceite eran unos, unos pocos, y en la medida en que ha venido pasando el tiempo y con las exigencias del mercado y estos desafíos hacia la sostenibilidad, pues tenemos nuevas cosas que necesitamos medir y monitorear. Quiero contarte que en las plantas de beneficio tenemos los laboratorios de control de calidad. Estos laboratorios aplican metodologías estandarizadas para medir algunas de estas variables. Son muy importantes porque esta es la manera que tenemos en las plantas de manera particular de poder hacer seguimiento. Entonces, por ejemplo, una planta mide acidez o AGL, porcentaje de humedad, porcentaje de impurezas, índice de yodo y dobi principalmente, pero, por ejemplo, tenemos otras variables que en este momento no las estamos midiendo directamente en las plantas, como el tema de los aceites minerales y metales y cloro, por ejemplo, que son análisis especializados, pero estamos trabajando en ello, en poder facilitar la logística para que estas plantas puedan enviar sus muestras a laboratorios externos. Y, de hecho, seguramente Mónica nos comentará más adelante, parte de los proyectos que tenemos desde FEDEPALMA y CENIPALMA es poder tener disponible para todas las empresas palmeras este tipo de servicios. Aquí es muy importante que sepamos todos también que los diferentes valores o controles que tenemos que incumplir han venido cambiando. Entonces, hablamos de un AGL recomendado que máximo esté en 5% para guinensis, pero tenemos otros requerimientos para híbrido y así cada uno de estos parámetros vamos a tener unos valores que es probable que empiecen a cambiar en el tiempo, va a ser más exigentes, pero en la medida en que podamos tener estos laboratorios bien establecidos y fortalecidos en las plantas y contar con estos servicios, pues podemos hacer un seguimiento efectivo a la calidad del aceite en las empresas. Silvia, muchas gracias por la respuesta. Siguiendo la línea con lo que preguntaba Juan Carlos, nosotros como sector nos hemos caracterizado siempre por ser un gremio vanguardia en la adopción de tecnologías. Todas estas tecnologías han sido generadas tras un proceso riguroso de investigación que nos permite comprobar si realmente sirven. Yo quisiera preguntarte, Silvia, ¿qué tecnologías hoy nos están ayudando a optimizar los procesos en este ejercicio de alcanzar buena calidad del aceite? Pues mira que en este sentido lo que venimos haciendo es trabajando en el diseño y la implementación de una estrategia donde abordamos este tema de calidad desde los diferentes frentes o los diferentes niveles, desde la misma gestión a nivel de alta dirección, que como lo que viene haciendo de manera muy exitosa FEDEPALMA, pero también a nivel técnico en las empresas palmeras, con estos estudios de caracterización que hace SANIPALMA desde el grupo de investigación de procesamiento, en el mismo desarrollo de los comités asesores, comités de comercialización y estos otros espacios de interacción que tenemos en el sector. En este momento te quiero comentar que de manera concreta a nivel de prácticas venimos implementando algunas de ellas que ya hemos visto que funcionan, algunas de ellas muchos de ustedes las han escuchado en espacios como Reunión Técnica Nacional, que son prácticas que en este momento pues hemos visto que nos ayudan a mejorar la calidad del aceite en las plantas, entonces tenemos la segregación de corrientes, ¿cierto? Separar unos aceites de otros y no mezclar el aceite de buena calidad con el aceite que no es tan bueno, segregar la fruta, por ejemplo, diferenciar el proceso cuando yo proceso guinensis y cuando proceso híbrido, un tema súper importante en el que hemos venido trabajando, pero aún hay mucho por hacer, es en el mejorar la logística de transporte y todo lo que implica la gestión de la materia prima y aquí pues un tema muy importante es cómo vamos a empezar a trabajar con el campo. Estas son prácticas claves que si las aplicamos de manera apropiada para el caso y la particularidad de cada planta, de seguro serán un aporte importante pues para cumplir este objetivo sectorial que es mejorar la calidad del aceite y mitigar ese impacto de esos contaminantes, como ya bien nos ha contado Jesús. Mónica, ¿qué está haciendo Fede Palma para acompañar a los palmicultores, para reducir este riesgo de presentar al mercado aceite que no cumpla con los límites de contaminantes? Este año empezamos un proyecto que se está realizando en conjunto con el área de validación y extensión, que es el proyecto denominado de validación de prácticas conocidas para la mejora de la calidad del aceite. Este tiene como objetivo la implementación y validación de las prácticas que ya se conocen para reducir los niveles de contaminantes y estas son la separación de corrientes al interior de la planta extractora, la evaluación del impacto del cambio del lubricante, del lubricante tradicional a grado alimenticio. Y hemos encontrado cosas interesantes también, es como el impacto que tienen las prácticas de mantenimiento en las plantas extractoras que puedan afectar también el tema de contaminación. Entonces, este proyecto de él hace en parte 17 plantas extractoras y llevamos la implementación en seis. Este grupo de las 17 plantas extractoras, nosotros los hemos denominado el Club de la Calidad porque son estas empresas que han tomado la decisión de implementar las prácticas, lo cual representa una inversión para adecuar la infraestructura que tienen en las plantas y de esta forma iré cumpliendo con las especificaciones que ya les hemos estado contando. Mónica, actualmente las plantas de beneficio no solo se enfocan en el proceso de extracción de aceite, sino que además priorizan poder extraer y obtener un aceite de mejor calidad. Justamente de eso hablábamos al inicio del capítulo. ¿Qué podría pasar si no nos alineamos con estas exigencias? El tema es complicado y es muy difícil de saber, pero la verdad es que el problema es de acceso. Si nosotros no cumplimos con esas especificaciones de calidad, pues simplemente el aceite no nos lo compran y entraría a segmentos de mercados de menor valor. Estas exigencias que les hemos planteado son para el mercado de alimentos, que es el que realmente genera una prima, pues requiere esas especificaciones, por lo que nos decía Jesús de que es para consumo humano. Eso significaría que el aceite estaría terminando usándose solamente en algunos segmentos de biocombustibles o segmentos de menor valor, que lo que haría es reducir el ingreso medio del palmicultor. Ese es el impacto que es lo más relevante. Teniendo en cuenta, Silvia, que la calidad de un aceite no es algo que recaiga exclusivamente solo en la planta, sino todo un proceso que inicia desde el campo, desde una buena cosecha, y que esta relación nos habla de la importancia de estar bien articulados para que esta cosecha y el producto final, que es nuestro aceite, sea de la mejor calidad. Yo quisiera preguntarte, Silvia, ¿cómo ves que estemos trabajando todos en la cadena, todos estos actores en campo y en planta, para que todos estemos concientizados de la importancia de la calidad del aceite y cómo ves ese acompañamiento de parte del sector? Pues totalmente de acuerdo contigo, Camelito, tú lo has dicho, la responsabilidad definitivamente es de todos, de todos los actores en la cadena y pues de manera personal de cada uno de nosotros, desde el rol que desempeñemos en ella. Ya Mónica nos venía contando cuáles vienen siendo las acciones desde la estrategia general. Yo considero que la clave es pensar en aceite, es decir, cambiar el chip de qué campo habla de fruto, planta habla de aceite, sino que pensemos todos en función de nuestro producto principal, que es el aceite. Si podemos hacer eso, si podemos tener ese pensamiento o ese objetivo común que es el aceite y actuamos en conjunto para identificar esos factores de riesgo para la calidad, creo que podremos actuar de forma oportuna y eficiente. Entonces creo que es el trabajo mancomunado, campo, planta, a todos los niveles, desde los niveles estratégicos, tácticos, operativos en las empresas, lo que nos permitirá producir un aceite colombiano sostenible y de excelente calidad y alineados con los requerimientos del mercado. Te quiero contar que hemos venido haciendo difusión de este mensaje a propósito de tu pregunta, visitando a las empresas de manera particular, pero también hemos empezado a hacer visitas con los núcleos, a los productores en campo, en los comités en las subzonas, en los comités de gerentes de las empresas, como les comentaba hace un rato, comités asesores y otros espacios. En general, pues eventos internos y externos para dejar en primer lugar este importante mensaje, pero ya habiéndolo dejado, pues teniendo la calidad del aceite como una prioridad, pues estamos en un momento clave para actuar. Creo que ese es el momento de empezar a generar acciones con el compromiso de todos. Desde la unidad de extensión apoyamos en este momento el diagnóstico tecnológico de las plantas con un enfoque particular en la calidad para saber cómo están los diferentes parámetros. También revisando en conjunto con las extractoras, lo decía Mónica hace un momento, muy importante, no solamente saber qué estamos haciendo en proceso, cómo operamos, sino cómo estamos haciendo el mantenimiento, cómo estamos haciendo la gestión de la fruta. Se está trabajando en esa evaluación de prácticas. Quiero dejar el mensaje que aún hay mucho para aprender, hay mucho por evaluar. Queremos apoyar las acciones e iniciativas de las empresas en campo y en planta, con los núcleos, y pues toda nuestra disposición y el enfoque de nuestras actividades hacia ello, pero pues creo que es clave el que tenemos que trabajar de manera conjunta para que cada uno aporte lo mejor que tiene empresas, FEDEPALMA, SENIPALMA y poder superar esta problemática de baja calidad de forma exitosa y que no solamente sea superar las limitaciones que tenemos en este momento, sino que esto se convierta en un proceso de mejora constante y continua en lo venidero, que nos siga consolidando como un aceite colombiano sostenible y de calidad. Quiero continuar conversando con Mónica y preguntarle con este panorama que hemos venido compartiendo en el transcurso de este capítulo, ¿crees que vamos por buen camino hacia ese objetivo de alcanzar una calidad de aceite óptima? ¿Qué nos falta y qué avances significativos hemos alcanzado? Pues la verdad yo creo que vamos por buen camino porque logramos poner el tema de calidad en la agenda de las diferentes actividades que tienen tanto las plantaciones como las plantas de beneficio. Esto es el primer paso, reconocer que tenemos una problemática a la cual debemos trabajar. Nos falta mucho porque la verdad estamos, como les mencioné, llevamos 15 que están ya haciendo acciones. Hay otras plantas de beneficio que también lo están haciendo, pero necesitamos de que esto se vuelva de forma sistemática. Además de involucrar también a los núcleos plantaciones, porque como lo hemos mencionado tanto Jesús como Silvia, pues es necesario tener un trabajo integral desde campo hasta la planta de beneficio. ¿Qué nos falta? Pues nos falta, primero, que todas las plantas de beneficio implementen las prácticas conocidas. Ya hemos encontrado y tenemos claro cuáles son las que más afectan, dónde pueden estar los contaminantes. Y el reto, después de que todo lo implemente, el reto también es medirlo, porque resulta que los contaminantes son unos análisis muy especializados, son equipos demasiado costosos y no se pueden implementar en las plantas de beneficio. Es necesario tener un laboratorio de servicio enfocado a la medición de estos contaminantes y que todos tomemos la disciplina de medirlo periódicamente. En este momento nos encontramos en esa tarea de definir cuál es la periodicidad de toma de muestras y cada cuánto una planta de beneficio demandar muestras para garantizar que se encuentra cumpliendo con las especificaciones y también involucrar a todos los proveedores para que las prácticas ya conocidas en campo también puedan ser aplicadas a nivel general. Bueno, yo quiero sumar al comentario y a la respuesta que nos da Mónica un poco contándole a nuestros oyentes que también desde campo en los planes de asistencia técnica se está trabajando mucho con el enfoque de calidad de aceite y de calidad de fruta. Hay varias campañas sobre todo para que los palmicultores entiendan que son productores de aceite y no de fruto y tenemos también unos concursos motivacionales aquellos productores que están cosechando con más calidad. Esos temas pues nos están llevando a ir cerrando algo de brechas principalmente en el tema de acidez de los aceites y la idea es que en el 2024 empecemos a trabajar frentes desde campo para abordar la problemática de Moch y Moa. Bueno, en este tema yo quiero hacer una pregunta final a Mónica. Mónica, ¿qué tan inocuo es nuestro aceite del día de hoy? Sí, nuestro aceite es inocuo, el cumple con las especificaciones de calidad definidas para la industria de alimentos. Sin embargo, hemos encontrado que hay posibles fuentes de contaminación que es en lo que estamos trabajando y estos trabajos que hacemos en minimizar esas posibles fuentes de contaminación es para evitar que salgamos de las especificaciones de calidad y mantener el acceso a los mercados como ya les había mencionado antes. Esto es supremamente importante. Hoy el aceite se puede consumir sin ningún problema, simplemente siempre tenemos que estar muy pendientes de esas dos personitas que le hablaba de esas contaminaciones que a veces son difíciles de encontrar en las diferentes partes del proceso. Agradecemos a nuestros invitados por inspirarnos a seguir trabajando por un aceite diferenciado, único, sostenible y continuar con esa inocuidad que tiene nuestro aceite. Y a todos los palmicultores que nos acompañaron en el día de hoy, recuerden seguir escuchando esta tercera temporada de Palmeros en Acción en su plataforma de podcast favorita. Muchas gracias compañeros, gracias a nuestros invitados y gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo a todos. No olviden seguirnos en Spotify, en YouTube y no olviden que pueden escribirnos cualquier duda, cualquier comentario que tengan, nos pueden escribir al correo electrónico palmerosenaccion arroba cenipalma.org Allí podemos recibir todos sus temas de interés, sugerencias acerca de este podcast que es hecho con ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Esta emisión es una realización de Cenipalma con el patrocinio del Fondo de Fomento Palmero y por ende le son aplicables las reglas sobre derechos de autor, propiedad intelectual, derecho a la competencia, al consumidor y limitación de responsabilidad señaladas en la página web www.cenipalma.org slash escucha producción de eco consultores créditos en la página web www.cenipalma.org slash escucha www.cenipalma.org y www.cenipalma.org www.cenipalma.org